Dos toallas Vamos a dejar de decir lo de buenos chicos, ¿sabes? Mira, déjalo así como intro Ya no voy a estar diciendo todo Bueno chicos, no sé qué chicos, vale, vale, vale Hoy vamos a tener una intro diferente Sé que estáis cansados de miles y miles de vídeos entrenando en casa No sabéis, estáis perdidos Habéis visto demasiadas repeticiones Demasiadas sentadillas La cabeza os va a explotar Porque no sabéis cuántas series hacer Qué tipo de ejercicios hacer ¿Has visto a tu influencer de moda haciendo un ejercicio que lo has intentado y te has caído? No pasa nada En este vídeo tenemos la solución Bien, muchos de vosotros estáis entrenando estos días en casa Como he dicho antes, estáis perdidos No sabéis cuántas repeticiones, cuántas series, cómo entrenar, etc Tranquilos Si es la primera vez fuera del gimnasio, no pasa nada Que no cunda el pánico Tenemos la solución para vosotros Vamos a hablar primero del material necesario para entrenar en casa Sí es cierto que se puede entrenar sin equipamiento Pero hay ciertas cosas que pueden mejorar tu entrenamiento Como por ejemplo una banda elástica Una banda elástica puede ayudarnos a mejorar bastante nuestros entrenamientos Con la toalla Que nos puede ayudar a mejorar lo que es la resistencia del ejercicio Pero si no tenemos un chaleco, tranquilo, no pasa nada Podemos coger una mochila, la llenamos y nos la ponemos a la espalda Para hacer que los ejercicios sean más complicados Y por último, vale, y no imprescindible Unas paralelas, vale También podemos utilizar paralelas para mejorar nuestros entrenamientos en general El resto de las cosas son opcionales Tenéis pesas, pues es mejor Si tenéis barra de dominadas también es mejor Pero tranquilos, en este vídeo vamos a intentar tocar con el mínimo material posible y necesario Vale, sé que muchos me habéis preguntado luego por el link de los productos Os lo dejaré en la descripción para que sea más sencillo Hoy vamos a ver un entrenamiento full body, sin equipamiento o casi sin equipamiento ¿Vale? Para que sea un poquito más preciso y específico Mi propuesta de entrenamiento va a ser la siguiente Vamos a hacer tirón, empuje, pierna Para que lo podamos dividir más sencillo Voy a enseñar los ejercicios de empuje, voy a enseñar ejercicios de tirón Y voy a enseñar ejercicios de pierna Y todo esto lo vamos a trabajar en super series ¿No Ordin? ¿Por qué una super serie? Pues bien, muchos de vosotros vais a estar todo el día tirados en el sofá Y casi caminar Y necesitéis más intensidad en el ejercicio Necesitéis más pump, sentir ahí el pump Entonces vamos a hacer todo en super series Vamos a hacer 3, 4 series de estas super series Y vamos a hacer un minuto de descanso entre ambas series ¿Vale? No sé si tiene sentido Pero de alguna forma u otra yo creo que tiene sentido Así que sin más, vamos a por los ejercicios Lo primero que vamos a ver es el empuje Ejercicios para empuje Y que nada más ni nada menos que las flexiones Es un ejercicio que podemos hacer todos en casa Porque todos tenemos suelo Afortunadamente, es lo único que nos queda en estos tiempos Pero vamos a aprovecharlo de la mejor manera posible ¿Vale? En el suelo podemos hacer flexiones Pero voy a hacer un pequeño paréntesis Algunos de vosotros tenéis menos nivel No pasa nada ¿Vale? Vamos a hacer flexiones apoyando las rodillas Fijaros Apoyamos las rodillas y volvemos a subir Esto va a pasar en todas las variaciones de todos los ejercicios Que habrá una versión más sencilla Así que no os preocupéis Y para los más avanzados Cogemos el peso La mochina nos la ponemos en la espalda Y hacemos el ejercicio con ese peso ¿Vale? Así que bien, vamos a ir con las flexiones Colecemos las flexiones de toda la vida Flexiones regulares Manos a la altura de los hombros Corpo totalmente recto Y bajamos con los codos a 45 grados Tocamos un poquito el pecho Y volvemos a subir ¿Vale? Es una variación muy sencilla Lo habéis visto en muchos vídeos No nos vamos a meter mucho en detalle Pero lo que podemos hacer es cambiar los agarres Por ejemplo, podemos hacer flexiones en diamante ¿Vale? Ponemos las manos con forma de triángulo barra diamante Bajamos Y volvemos a subir Una de las propuestas También podemos poner las manos a una apertura mayor que la de los hombros Y del mismo modo bajamos y volvemos a subir E incluso podemos complicarlo un poquito más Y podemos ir de lado a lado Fijaros Lo que vamos a hacer es bajar Bajamos a un lado Con la mano estirada Subimos Bajamos al otro lado Con la mano estirada ¿Vale? Todas estas pareaciones, como os he dicho Las podemos hacer con las rodillas Gatos ¿Vale? ¿Vale? Y Vale Cada uno puede amoldarlo a su nivel Y por último Podemos añadir explosividad al ejercicio Para que sea más complicado En este caso lo voy a hacer en el suelo Podemos hacer flexiones explosivas Subimos Subimos ¿Vale? También lo podemos hacer con las rodillas Esto venían a ser los ejercicios de empuje horizontal Pero también podemos trabajar los hombros de alguna forma Con los siguientes ejercicios Bien, ahora vamos a ver cómo podemos modificar los ejercicios Utilizando una silla cualquiera Que tengamos en casa O cualquier plataforma donde podamos apoyar los pies Por ejemplo Las flexiones Somos muy iniciados Y todavía no podemos hacer flexiones regulares Ponemos la silla Bajamos Subimos Somos avanzados Somos avanzados y queremos trabajar de forma diferente Vamos a apoyar los pies en la silla Y realizamos una flexión Bien, hasta aquí terminamos toda la parte de las flexiones Y ahora vamos a trabajar y no involucrarnos tanto en el pectoral Y vamos a trabajar los hombros ¿Cómo podemos tratar los hombros? Perfecto Tenemos una silla que levantemos aquí al lado Vamos a apoyar los pies Vamos a hacer pike push ups ¿Vale? Elevamos nuestro cuerpo Intentamos ponernos En una forma de L Y bajamos Subimos ¿Vale? Esto es un poquito más avanzado Pero lo podéis intentar ¿Vale? Bien ¿Qué otro ejercicio podemos hacer para hombros? Sin equipamiento Podemos ir contra la pared Pegamos Nuestro cuerpo a la pared Ponemos el pino contra la pared Y hacemos Una flexión ¿Vale? Ya Dependiendo del nivel de cada uno Podemos elegir Progresiones más complicadas O progresiones más sencillas Y por último El último ejercicio que voy a enseñar De empuje Van a ser las pseudo push ups Van a trabajar nuestro cuerpo de forma totalmente diferente Vamos a trabajar hombro Vamos a trabajar pétora superior Y aparte va a hacer que el ejercicio sea mucho más complicado ¿Cómo las podemos hacer? Pues bien Ponemos las manos un poquito más abiertas Para que no sufran nuestras muñecas Cuerpo recto Y en vez de bajar O sea En vez de tener la mirada Y los hombros paralelos Y nuestros hombros no van a estar sobre nuestras manos Vamos a adelantar nuestro cuerpo hacia adelante ¿Vale? Nuestro cuerpo hacia adelante Y desde aquí Vamos a bajar ¿Vale? Vais a dar cuenta de que parece mucho más sencillo el vídeo De lo que es en la realidad Como os he dicho antes Podemos utilizar equipamiento Podemos utilizar paralelas Para bajar más profundo En las flexiones Podemos utilizar las para hacer flexiones de pino, etc Todo esto es un plus Oye Nordin ¿Qué más ejercicios puedo hacer de hombro? Aparte de las peg push ups De las flexiones de pino Tenemos bandas elásticas Que como hemos dicho antes Es opcional Con las bandas elásticas Podemos hacer elevaciones de hombros De toda la vida ¿Vale? Muy sencillo No va a tener el mismo impacto Que por ejemplo Hacer las elevaciones de hombros Con unas pesas Pero el aguantar Pues nos va a ayudar A mejorar nuestros hombros E incluso con la puerta Podemos poner en la puerta Apretar Y vais a ver que se va a ir notando el hombro ¿Cómo vamos a hacer los entrenamientos? Muy sencillo Vamos a mezclar Diferentes ejercicios Entre sí Para crear la super serie Por ejemplo Si hacemos una flexión Podemos mezclarla con un ejercicio de hombro Un cualquier tipo de flexión Si hacemos una flexión de pipe push up O una flexión de pino contra la pared La mezclamos con una flexión regular ¿Vale? Super series De estos dos ejercicios Un minuto de descaso entre ellas Tres, cuatro, cinco veces Las que veamos Y podemos hacer esto Tres, cuatro veces a la semana Así que ya hemos terminado Con el bloque de empuje Y ahora vamos con el bloque de tirón Que es algo más complicado Hacerlo en casa Así que os vamos a dar Diferentes alternativas Bien Vamos a por el tirón Veniros por aquí Es como primer ejercicio de tirón Si tienes una barra de dominadas Siempre van a ser las dominadas Podemos trabajar las dominadas Como siempre Haciendo dominadas Agarre neutro Podemos abrir un poquito más las manos Podemos cerrar las manos Y agarrar Ser dominadas con agarre cerrado Y si tenemos una barra Todo esto va a ser mucho más sencillo Porque podemos trabajar supino Diferentes agarras, etc Suponiendo que muchos de vosotros No podéis tener una barra de dominadas Podemos hacer No es muy recomendable Aquí voy a poner No es recomendable Dominadas en la puerta Subí un vídeo en Instagram el otro día Pero se os puede romper la puerta Entonces ahí yo ya no Yo ya no quiero tener nada que ver No me hago responsable Eso es Pero os voy a enseñar Un life hack increíble que he descubierto ¿Vale? Esperad un segundo Dos toallas Tiene que ser la puerta de fuera Porque es la más resistente Ponemos una toalla por aquí Y como veis Podemos cerrar la puerta Que sean toallas de calidad Y con las toallas Podemos hacer dominadas ¿Vale? No voy a tirar muy fuerte Porque mis toallas no son de calidad ¿Vale? Pero este es un life hack Que podéis hacer En vuestras casas ¿Vale? No os digas a vuestros padres Que me van a echar la bronca Nordi no tengo toallas No tengo puerta Tranquilo No pasa nada amigo Estoy aquí para ayudarte ¿Vale? Primera propuesta Remos con banda elástica Si no tenemos banda elástica Podemos utilizar un palo Podemos utilizar una toalla De lo que podamos Nos vamos a tumbar en el suelo ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Buscar remar De esta forma ¿Vale? Remamos Y vuelve La propuesta muy sencilla Que podemos hacer Todos en casa ¿Vale? Incluso La podemos hacer sin peso Lo vais a notar igual Luego Remamos Volvemos ¿Vale? Si podéis coger algo de peso También Para remar Que si tenéis una banda elástica Perfecto Podemos trabajar diferentes formas Podemos hacer un remo Agachándolo ¿Vale? Agarramos la cuerda Y desde aquí Remamos Lo podemos hacer Agarrando la banda elástica A cualquier superficie Por ejemplo Podemos agarrar a esta mesa Desde aquí Sacamos pecho Y remamos Lo podemos hacer unilateral A una mano Ya eso dependiendo de cada uno Como propuesta de remo E incluso Para que sea más sencillo para vosotros Podéis poner una toalla ¿Vale? Debajo vuestra Y lo que vamos a hacer Es tumbarnos en el suelo Y buscar Remar Y volver Así que tenéis Varios ejercicios de tirón Que podéis mezclar entre sí Al igual que os he dicho antes Vamos a hacer super serios Es decir Si puedo hacer dominadas Vamos a mezclar dominadas Con remo con gomas Podemos mezclar también Uno de los remos de suelo Con otro ejercicio de tirón Que sería Una banda elástica Hacer bíceps O incluso podemos mezclar Alguno de los ejercicios de tirón Con tríceps Con goma Agarramos la goma en algún sitio Y tríceps ¿Vale? Todo esto lo dejo a vuestra elección Acordaros Tres, cuatro series De cada super serie Un minuto de escaso entre sí Y ahora vamos a por el último bloque El bloque de piernas Vamos a por el último bloque El bloque de pierna Aquí sí que es necesario Chicos Si podéis Y tenéis la posibilidad Aumentar vuestro peso Poneros un chaleco Una mochila A vuestro hermano pequeño Os lo subís a la espalda Cogeis a vuestra madre Y hacéis un suplex con ella Cualquier opción es vale Lo que vamos a hacer es Pasar por ciertos ejercicios Que podemos hacer en casa Vamos a empezar con la sentadilla básica Bueno ya sabéis Quieres un poquito más abiertos Que a la altura de los hombros Vamos a bajar rompiendo el paralelo ¿Vale? Manos las llevamos al pecho Y volvemos a subir ¿Vale? Tampoco hace falta que hagáis Una super movilidad ¿Vale? Si no la tenéis Pero con que portáis el paralelo Es más que necesario Otra variación Sentadilla sumo ¿Vale? Podemos el peso Incluso podemos poner una goma Atada en el suelo Para que no sea más difícil Y bajamos ¿Vale? Apretando bien el glúteo detrás Como si tuviésemos peso ¿Vale? Como os he dicho antes Si podemos agarrar Una botella de agua grande Y bajamos con ella Para hacer sentadilla sumo Otro ejercicio que podemos hacer Es coger la misma silla Que hemos cogido Para hacer las flexiones Apoyamos un pie Y vamos a hacer zancadas Búlgaras Chocamos Y la verdad Que cuando llevéis Unas cuantas de estas Hacedme caso Que os van a arder las piernas No tengo sillas No tengo donde ponerme No problem Podemos hacer cerca O sea en cada es básico ¿Vale? Oye Nordín ¿Cómo puedo trabajar mi glúteo? No hay problema amigo Hip thrust Apoyamos en el suelo Y levantamos la cadera Si podemos añadir peso En esta zona Muchísimo mejor ¿Vale? Y levantamos la cadera Queremos complicarlo Una pierna La otra pierna Oye Nordín Quiero ejercicios diferentes No pasa nada Podemos hacer también Crossack squat ¿Cómo la crossack squat? Vamos de lado a lado ¿Vale? Bajamos un poquito la sentadilla De un lado A otro lado ¿Vale? Cuando llevéis un tiempo Ya veréis Que va a empezar a arder Queremos aumentar un poquito Nuestro metabolismo Que sintamos que nos estamos cansando Dos propuestas Sentadillas con explosión Se llaman air squats Bajamos Y volvemos a subir Sencillo E incluso podemos hacer Zancadas E intercambiando de los pies ¿Vale? Por ejemplo Bajamos Al igual que antes Todo esto lo podemos mezclar Seguramente haya infinidad Más de ejercicios Que podéis hacer en casa Realmente solo necesitáis Utilizar vuestra creatividad Utilizar la mente Y vamos a trabajar Igual en super series Hacemos sentadillas Básicas De toda la vida Y luego mezclamos con Zancadas Hacemos sentadillas Zancadas búlgara Y la mezclamos con Hip thrust Eso lo dejo A vuestro ojo Por último Metiéndolo como en un plus Os voy a dar Tres ejercicios Para que podáis entrenar Abdominal Primero Lo hemos visto en el video De entrenamiento Pandemia Piernas estiradas V-ups Buscamos Tirar nuestro cuerpo Hacia adelante Ejercicio Muy sencillo Segundo Isométrico Vamos a apretar Nuestro abdomen Vamos a apretar Nuestro cuerpo Punteras rectas Manos hacia atrás Y aguantamos En esta postura Y por último Mi propuesta Para entrenar Lo que es la zona de oblicuo Es abdominales alternando ¿Vale? O sea llevar Un codo A la rodilla Del otro lado ¿Vale? Y vamos alternando Ya sabéis que los abdominales Es un mundo Hay un montón de ejercicios Vamos a hacer así Normales Tijeras Eso ya si que lo dejo A gusto de cada uno Todos los ejercicios anteriores Los podemos mezclar Con ejercicios de abdominales Para hacer nuestra super serie Es importante Que sintáis una super serie intensa Probablemente muchos de estos ejercicios Llegáis al fallo No pasa nada Son días especiales Intentar entrenar con cabeza Intentar hacer movilidad Si no hacéis movilidad Tenéis un video de movilidad En mi Instagram Por si queréis aprovecharlo Y como os he dicho antes Os dejaré abajo Links de los productos Pues alguno de vosotros Necesita alguno de los productos Y dejaré la propuesta De entrenamiento En la descripción Pues alguno de vosotros No le ha quedado claro ¿Vale? Espero que este video Os ayude durante esta cuarentena Y nos vemos pronto Dink-tick-tick-tick-toe Gracias por ver el video